Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con la actividad académica de enfoques de caso clínico. Mi nombre es Jean Paul Gómez, internista del Hospital AMA. También estoy con la doctora Adriana. Y estamos con el doctor Sergio. Vamos proyectando, por favor, para comenzar con el caso clínico. Bueno, entonces tú vas a copiar lo que tú consideres importante, pues, desde lo que te voy a mencionar de la historia clínica, y vamos avanzando, listo. Entonces, el paciente es de sexo masculino, 61 años, natural y residente de Bello, desempleado, trabajó como vigilante, soltero sin hijos. Y él es totalmente independiente para su ABC básico y avanzado, hasta que comenzó la enfermedad. Y cuando se evalúa el paciente, está acompañado con la hermana. Y la confiabilidad de la historia clínica es regular, difícil informante. Si un paciente te consulta porque dice que tiene pérdida de la fuerza, ¿qué tres diagnósticos son los primeros que se te vendrían a la cabeza? ¿Qué tres diagnósticos son los primeros que te vendrían a la cabeza? Gracias. Bueno, entonces, en cuanto a un caso de este motivo de consulta de pérdida de la fuerza, digamos, yo pensaría principalmente en unas causas que puedan ser potencialmente graves, entre ellas el Guillain-Barré, una mecenia gravis o un evento cerebrovascular. Listo, entonces continuemos con el caso. El cuadro clínico de él comenzó más o menos cuatro meses de evolución de debilidad en miembro inferior derecho. Luego se adicionó al miembro inferior izquierdo con dificultad para la marcha. Y desde hace tres semanas comenzó con los síntomas también similares, debilidad de miembros superiores, adicional a dolor de tipo urente, parestencias, que fue intenso y progresivo, tanto que llevó a ser uno incapacitante y a necesitar para caminar un caminador, valga la redundancia. También se mencionaba que iba a tener una pérdida de peso de 12 kilos en los últimos dos meses. Fiebre subjetiva, según mencionaba también, de hasta 38, 39 grados, según mencionaba pues el paciente del familiar y una diaforesis nocturna. ¿Quieres saber algo más de la enfermedad actual? ¿Alguna pregunta? Bueno, pensando digamos en los diagnósticos que ya vimos, me gustaría saber si pronto previo a este cuadro tuvo alguna infección respiratoria, alguna infección gastrointestinal reciente. Muy buenas preguntas. No, no tuvo nada previo a lo actual. Con respecto a este diagnóstico, pensando en una mía de señas graves, también sería bueno mirar cómo se comporta pues esa pérdida de la fuerza, si mejora en algún momento o desde que comenzó ha sido progresivo hacia empeorar. porque en la medastenia normalmente con el día va empeorando algo más que quieras saber de revisión por sistemas si quieres preguntar digamos que está diagnóstico ya por el tiempo de evolución no, podría ser tanto más que salga una neoplasia que de pronto otros síntomas como cefalea alteración de la visión perfecto, no mencionaba pues nada de cefalea tampoco alteraciones visuales bueno, te complemento no tenía pues, no mencionaba ninguna alteración de esfínteres no tenía síntomas respiratorios tampoco urinarios no tenía lesiones en piel y tampoco mencionaba dolor articular Sergi, hasta ahí ¿Qué síndromes tiene este paciente? ¿Tiene un enfoque síndromático que es grande que te llama la atención? Bueno, es que podría tener como síntoma como un síndrome pues podría ser de motoneurona de motoneurona superior claro que para diferenciarlo de la inferior pues superaría más que dos ya con el examen físico entonces por ahora un síndrome como de motoneurona pues tiene como grande también un síndrome constitucional no creo que sería eso así como grande bueno entonces continuemos con los antecedentes personales él tiene como antecedentes patológicos mencionaba que un EPOC no oxígeno requiriente pero eso es interrogado no era muy claro porque él no fumó nada por el estilo entonces está interrogado un hipotiroidismo una artrosis de rodilla mencionaba la historia clínica de una falla cardíaca con una fe y decían que preservada pero se desconoce pues ese antecedente y también tenía insomnio y ansiedad de quirúrgicos una prótesis de rodilla derecha alérgicos negaba tóxicos tampoco solamente mencionaba que sí había consumido pesado alcoholismo pero nada de sustancias psicoactivas nada de tabaquismo productos herbáreos o botánicos de exposición tuvo un estuvo expuesto a inhalación de gases por combustión de ácido muriático dice que en la fábrica de químicos durante ocho años por las noches vacunas recibió tres dosis para el COVID y estuvo hospitalizado recientemente en otro hospital por una neumonía y una ITU para lo cual recibió pues manejo antibiótico y mejoró y ambulatorialmente venía recibiendo pues de medicamentos pregabalina legotiroxina ketiapina y trazorona ¿tú crees que con los dos sintromes los antecedentes los antecedentes los resten a lo que esté teniendo él actualmente los sumen sean conclusores o de pronto sean para el stand los observadores del cuadro que tiene el paciente en este momento? pues yo creería que digamos nos puede sumar ¿no? pues hasta el momento pues no hay como muchos datos pero digamos esa enfermedad pulmonar pues tocaría mirar si de pronto no está englobada dentro de otro cuadro como más sistémico o el hipotiroidismo podría pues tocaría mirar si está controlado o no está controlado ya que pues este puede ser causa de debilidad secundaria pues a miopatía por hipotiroidismo o a neuropatías también entonces yo diría que pues por ahora los 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 antecedentes pues no suman pues ¿cuál te va a dar los datos del examen físico? si quieres puedes borrar allí para que lo que consideres es más importante bueno antes del examen físico un paciente que estaban aceptables condiciones generales estaba alerta estaba activo sin dificultad para respirar no signos vitales una presión arterial de 97 65 cardiaca de 84 respiratoria de 20 saturando 90% aire ambiente y una temperatura de 36.5 solamente le voy a resaltar pues la parte positiva a la parte del cuello se palparon unas adenopatías cervicales izquierdas móviles indoloras cauchosas de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro en la axila izquierda se palpaba también un conglomerado ganglionar y el resto la parte cardiopulmonar bien abdominal bien no tenía lesiones en la piel tampoco deformidad articulares nada en la parte neurológica lo que más llamaba la atención es que tenía una fuerza segmentaria de miembros superiores en 5 una flexión de codos miembros superiores 5 flexión de codos 4 más extensión de rodilla 4 extensión de los dedos e intrínsecos de la mano un 3 flexión de cadera 4 extensión de rodilla 5 ah bueno perdón perdón 4 dorsiflexión extensión de la luz 3 unos reflejos austero tendinosos dos cruces excepto los aquilianos tenía apalestesia en pies e hipoestesias apalestesia apalestesia en pies e hipoestesia ahí se ve bien bueno Sergio entonces hasta el momento ya está pues lo de la motiva de consulta enfermedad actual antecedentes lo del examen físico vamos a hacer como un check list de lo de ya más al momento entonces dime por favor un resumen breve de los datos claves que tú consideras hasta el momento bueno ahorita tenemos pues un paciente de 61 años tiene antecedente interrogado de POC un antecedente también de un hipotiroidismo una insuficiencia con febí que no se conoce consulta por un cuadro de aproximadamente cuatro meses de síntomas generales síntomas B y pérdida de la fuerza que según vemos pues en el examen físico es de predominio distal también tiene comprometida pues la sensibilidad tanto superficial como profunda entonces digamos que eso pues es es como una clave para orientar este caso en cuanto pues a los signos vitales digamos que está estable la presión digamos ahí limítrofe lo que nos importaría pues en este caso de como de del enfoque de la habilidad pues principalmente pues que no tenga y que no ingrese como con dificultad respiratoria pues que sería como un signo de alarma para pensar en algo en una patología pues aguda que haya que intervenir de inmediato digamos hasta el momento pues yo me orientaría más a que a que tiene a que podría tener una una polineuropatía podría ser también una miopatía pero las miopatías normalmente dan compromiso más proximal aunque hay una de las miopatías que da compromiso distante es la miopatía por cuerpos de inclusión que digamos también sería como el diagnóstico preferencial por las polineuropatías ya tocaría comenzar a investigar pues el origen de esa polineuropatía entonces al principio nos había mencionado dos grandes síndromes que tiene el paciente de ese síndrome de motoneurona con el examen físico con el examen físico sería un síndrome de motoneurona inferior listo perfecto bueno entonces ya nos dijiste cuáles son tus hipótesis sindromáticas quiero que hagas ya hiciste el ejercicio de qué diagnósticos diferenciales podrían ser de esos donde hiciste una polineuropatía muy bien y ya en este caso si vamos a hacer una pequeña pausa y analizar todo lo que tenemos hasta ahorita que solo son datos de interrogatorio de examen físico entonces desde el principio hasta ahorita ¿cuál sería el peor escenario posible para este paciente? el peor escenario posible sería pues que estuviera en una falla respiratoria pues secundaria a su debilidad ok ¿qué más? ¿qué otro escenario probables catastróficos podría tener él que implique la intervención médica o de otro tipo más urgentes? digamos si estuviera si estuviera pues en el contexto de una polineuropatía aguda pues desmelinizante tipo de guillaparte pues que tuvieras compromiso autonómico digamos esa presión nos podría pues como apoyar eso porque esos pacientes usualmente hacen fluctuaciones de la presión arterial ok de acuerdo y en el escenario fotífico donde esa hipótesis fuera dura es decir que no tuviera el cuadro que deberías pensar adicional ¿dónde más podría estar el problema del paciente si no es el nervio peripérico que es lo que están enfocando qué otras causas neurológicas nos pueden dar algo muy similar? Podría ser de pronto también una mielopatía ¿y en qué otros escenarios donde esas dos causas fueran negativas ni es una mielopatía ni es una respiratoria ¿qué más podría estar le dando el cuadro de su paciente? ¿cuáles eran dos causas posibles que pudieran explicar por lo que bueno pues otros de pronto serían la miopatía ¿cómo se correlacionan los reflejos ahí con la miopatía? no mucho la miopatía pues usualmente da disminución de los reflejos aunque igual la neuropatía también le suele disminuir el otro que podría ser pues ya sería como una lesión a nivel del sistema nervioso central pero digamos como que el patrón no es tan compatible entonces ahorita que ya vemos tus peores escenarios de esos ¿cuáles serían esos diagnósticos diferenciales que no se nos podrían pasar bajo ninguna circunstancia en este paciente? ¿cuáles crees que de pronto se nos están pasando? bueno de pronto en cuanto al sistema nervioso central podría ser como por la evolución del paciente pues una una neoplasia pues como por la evolución que de pronto pues haya evolucionado o que haya sangrado digamos eso eso no lo podríamos dejar pasar en cuanto a las miopatías digamos que el peor escenario en ese sería de pronto una miopatía necrosante que así como que inmediatamente comprometa la vida ¿no? en cuanto a la miopatía pues que de pronto el paciente haya tenido un trauma o tenga también una metástasis tenga una lesión primaria pues a nivel de la médula y está haciendo pues una un síndrome compresivo ¿cómo es? ¿ha tenido dolor? ¿ha tenido dolor? ¿ha tenido dolor? ¿dolor? ¿dolor? ¿mielgia? no no reportaba digamos que era un dolor si no se mal era como como 20 ¿no? ¿no? la verdad no sé bien digamos que más más agudo más con la alteración de la fuerza ¿cierto? pero mira que la fuerza es su pariente el comprensor es mucho más distante proximal ¿no? ¿listo? y el peso de neve de neve de neve de neve de neve exacto bueno vamos entonces a los paraclínicos ¿cómo sería tu plan o cómo ejecutarías ese plan de diagnóstico que pasa en el de neve digamos dejando una lesión de si se va nervioso pues un un ACV o o una neoplasia pues que haya sangrado pues de inmediato pues una tomografía ya con eso pues tomaría emocional con nunca en cuanto a las neopatías digamos en ese caso pues no es como no suele ser pues como tan urgente ¿no? ya sería pues como más más organizado leer pues marcadores leer pero digamos que eso sí eso sí nos daría espera a menos que sea una neopatía neocruzante que a veces suelen ser muy severas y pues hay que iniciar el manejo pues con corticoides rápidamente para avisar evitar que progrese entonces Sergio entonces como los sospechados pues de compromiso del sistema nervioso central al paciente se le hizo una resonancia una resonancia de columna cervical columna torácica y columna lumbosacra contrastadas por el escenario que hemos mencionado de peor o catastrófico en el paciente ¿cierto? sí y básicamente reportaban que tenía una osteocondrosis y una espondelartrosis de la columna no tenía nada de compresión no tenía nada infiltrativo y eso de plásticas analíticas nada nada en la columna ¿hay que la alteración y la neuropatía y eso y el sistema nervioso que también hicieron el neuroimágeno? no nada ¿qué hablas de las hipótesis que nos dijiste ahorita y de qué dirías? la polineuropatía bueno en cuanto a la neuropatía pues tocaría comenzar a ver pues las causas principales digamos que yo comenzaría sospechando de pronto una pues comenzaría digamos por un hemograma lo más básico bueno ¿cómo se le da de paráquenicos básicos? y unograma le pediría la función renal una función hepática pues por su antecedente de alcoholismo una B12 también por ese antecedente y una vez pues digamos un ácido fólico y la TSH para mirar a ver cómo está el control de su hipotereoidismo listo de esos paráquenicos básicos te los voy a ir dando resultados la amoglobina de 10.5 hematoquete de 41 BCM de 81 oleucos de 10.680 con neutrófilos de 7.270 ¿cuántos? los neutrófilos 7.270 los linfocitos de 7.270 evocinófilos de 7.90 monocitos 7.30 y unas plaquetas de 563.000 ¿500? 563.000 la parte función renal terminado una creatina de 1.61 un boom de 33 y los iones normales dentro del demograma pues también venía incluido por los estudios que están acá se va con una BSG de 120 B2 un ácido fólico normales SH 19.6 ¿algo más si querés se ve? sí inicial ¿hace función hepática? sí el perfil hepático normal transaminasas bien melirrobinas bien tiempo de coagulación bien suepatiza calima bien ¿algo más si querés saber pacientes ¿qué otras ayudas pedirías de laboratorio o de ayudas diagnósticas? de laboratorio creo que ya no bueno de pronto por la anemia pediría y por la algo de trombositosis también de adosinofilia pediría un extendido de suene periférica el extendido reporta que tiene la serie roja hipocromía policromatofilia microcitosis macrocitosis también de la serie blanca la leucocitosis con el toxin de linfopenia y plaquetas trombositosis con morfolía normal ¿qué más te pediste? ya con ese con ese extendido un perfil de hierro listo normal entonces hasta ahí vamos a retomar el checklist de tus diagnósticos diferenciales con los exámenes que tienes ¿qué va saliendo? ¿qué va quedando? ¿qué te gustaría profundizar? o si quieres recordar algunos datos del paciente listo digamos con estos dos diagnósticos que es lo que nos quedaban aunque digamos la miopatía es una posibilidad baja por lo de la disolución de la fuerza por esa parte de la TCH que está alterada pues quiere decir que su hipotiroidismo está mal controlado los hipotiroidismos pueden generar miopatías aunque normalmente eso se ve en hipotiroidismos digamos más severos entonces podría considerarlo como una causa de una miopatía pero digamos como que no es pues no es lo trípico no es no no me iría tanto por ese lado pero haría más bien otras cosas ¿no? en cuanto a la polineuropatía digamos un paciente que tiene anemia aunque pues tiene vitamina B12 y ácido fólico normales que son digamos unas causas de polineuropatía por ese lado pues ya no entonces digamos que descartamos como las carenciales ya tocaría de pronto pasar a mirar otras causas como infecciosas que de hecho pues tiene la eucocitosis y tiene aumento de la BSG entonces digamos podríamos irnos orientando por esa parte y recordar pues que en el cuadro clínico el paciente pues ha tenido síntomas B entonces considerar también de pronto una polineuropatía parneoplásica o una polineuropatía secundaria o una gammapotía monoclonal ¿de acuerdo? ¿cómo caracterizarías todo eso entonces? pues para la paraneoplásica digamos tocaría pues buscarle un CA pero pues el paciente como que no tiene un síntoma localizador para para buscarle digamos por el momento lo que se podría hacer pues sería solicitarle anticuerpos o con neuronales pero no sé si pues sea muy apresurado y la otra pregunta que tenía nos comentaste que era perdido peso ¿toda pérdida de peso es con la hormonina o hay otras causas que no sean maneras? pueden haber otras causas de pérdida de peso digamos en este contexto también pensar en una enfermedad aromatológica podría ser un lupus una masculitis que le pedirías que le pedirías que le pedirías bueno ¿qué quieres pedir? ¿qué quieres pedir? ¿para caracterizar la polinopatía? ah bueno para la polinopatía es que sería solicitar una electromiografía la electromiografía se le tiene una polinopatía sensitiva y motora axonal esto nos aporta mucho esta electromiografía porque digamos que nos descarta muchas causas de los posibles diagnósticos del paciente digamos que las polinopatías se dividen en axonales y desvielizantes usualmente las axonales son las que producen patologías que producen daño directo sobre el nervio entre ellas podemos encontrar los déficits de vitaminas podemos encontrar de pronto las vasculitis que generan trombosis y dañan el axón de los nervios y dentro de esas también podríamos encontrar las polineuropatías asociadas a proteínas ¿qué exámenes dejaban en los que si quieres las escribes me dirías para poder orientarse bueno para descartar para proteínas sería pues una electroforesis de proteínas cadenas villanas en orina para las vasculitis pues sería pedir marcadores que serían de pronto los anca que son para vasculitis de pequeño vaso que son los que normalmente producen daño del nervio pero la otra me olvidé ahí En la electroforesis vemos el pico normal de albúmina y al final en la gama vemos también un pico elevado, pero es de base ancha, probablemente sea policlonal, entonces digamos que eso nos descartaría que sea una gama cualquiera conoclonal, usualmente cuando se elevan así las gamas globulinas, es secundario a procesos inflamatorios. Entonces, digamos ya orientarnos por el otro lado de una vasculitis, de pequeño vaso. ¿Qué se dice para esa gama? ¿Los vamos a pedir por hífi o por el mismo? ¿No es mi idea? No. Bueno, entonces nos da gama por hífi y le damos a un patrón. Si hay unos anticuerpos que están viendo alguna proteína a la célula, demuestran si son periuncleados o si periuncleados. Los ancha por el ISA te van a decir, por la técnica que se utiliza, contra qué antígenos están dirigidos esos anticuerpos, que puede ser híroperoxidasa o proteínas A3. Siempre cuando los vas a pedir, te sirve mucho más, pedirlos por el ISA para saber directamente a qué antígenos están dirigidos, pero pedirlos por hífi en algunas partes, donde están por el ISA, te puede servir para el patrón. La portación no es mejor, pero se piden más por el ISA. Ok. Sí, se había leído, pues, los dos marcadores, pero no tenía claro la diferencia. Bueno, entonces hasta ahí, mientras esos resultados salen, porque eso se demoran bastante, ¿qué más quieres pedir? Recordando otra vez el cuadro clínico del paciente, síndrome constitucional, lo que le encontramos al examen físico, los estudios que han salido hasta el momento básicos, ¿te falta algún otro? ¿O qué más quieres orientarte? Pues, no sé, creo que no. De pronto, dejé un poco de lado la parte de una posible malignidad, que también puede ser causa del síndrome constitucional, pero, pues, en ese caso, así, tocaría, pues, entrar a hacer muchos estudios, digamos, como el paciente tenía aneopatías, entonces, probablemente hacer una tomografía de cuello, de tórax, para ver si las aneopatías también están intratorácicas o, de pronto, si presenta, pues, una malignidad a este nivel. ¿Una tomografía? Sí, lo he contestado. Pues, un tacar. Bueno, tal paciente se le hizo, por las aneopatías y todo lo que se ha comentado, el síndrome constitucional, un ataque de tórax y abdomen contrastado. En la tomografía de tórax, solamente te vas a hacer la parte positiva. Los granulomas calcificados, en el lóbulo inferior izquierdo y también en el lóbulo superior derecho. Aquí tenían el mediastino, ganglios, aumentado de tamaño, aborto pulmonares, pretraqueales y parabórticos izquierdos. Y en el lóbulo inferior izquierdo y en el abdomen, una hepatosplenomegalia. No reportaban adenomegalas retroperitoneales ni tampoco mesentéricas. Y en las estructuras óseas no había lesiones líticas ni elásticas. Bueno, por esa parte, digamos, con esos hallazgos de la tomografía, estamos hablando de que hay hallazgos de granulomas. Eso, de pronto, nos puede hablar de que el paciente pueda tener una tuberculosis. Y eso nos puede explicar también el síndrome constitucional, aunque no nos explicaría la polineuropatía, pues a menos de que ya estuviera en tratamiento. ¿Qué le quiere hacer a esos hallazgos? Los ganglios, digamos que se podrían biopsiar, pues no sé, los del cuello, pues o los del tora, pues ya te estaría por. Listo, entonces de esa parte del síndrome constitucional te quedas con una biopsia de ganglios cervical hasta ahora. Igual se demora. Corte, tensión, inmunizofímica, etc. Yo sí tengo una duda, tú mencionaste la vasculitis. ¿Sólo hay vasculitis por ANCA o hay vasculitis por otras causas? Que yo debería descartar. Es que las, bueno, hay las vasculitis, las que dan polineuropatía, normalmente son las de pequeño vaso. Sí hay ANCA y las otras, pues que son inmunomediadas, que serían las de la hiporígea, el patoastivo. Pero, pues, también podría aportar neoporineuropatía. ¿Qué exámenes te orientarían a discriminar un poco una de otras? En ese caso creo, pues, que otro, como el perfil completo de autoinmunidad o el complemento también. Entonces, complemento, C3, C4. Y ya, pues, nos sanan también. ¿Algún otro que falte? Ah, bueno. ¿Qué exámenes te orientarían más? Pueden haber vasculitis, pueden haber polineuropatías por vasculitis primarias, pero también hay polineuropatías por vasculitis secundarias. Entonces, podrían ser secundaria a un opus, secundaria a un Sjogren. Entonces, digamos que ahí también sería importante mirar algunos ena. No sé, ¿qué más, no? Pero ahora sí. ¿Faltó uno? ¿No son los confinamientos? ¿No son los confinamientos? ¿No son los confinamientos? ¿A las que yo me volví? ¿No son los confinamientos? ¿Qué vasculitis? Ah, bueno. Podría ser hepatitis B, hepatitis C, que está relacionada con vasculitis porque yo creo que no me venía, mira. Sí, no es que los confinamientos son todos los confinamientos. Ah, sí. Bueno, entonces te les voy a ir dando los resultados. Tiene unos... Ana, uno en ochenta patrón moteado. Un factor reumatoide de cincuenta. Pues seguro el balón de referencia está elevado. También le piden una vez los anticuerpos de anticitulina, que fueron negativos. Complemento normal. Penas negativos. Penas negativos. Y unas crioglobulinas negativas. Ajá. Y adicionalmente le pidieron HIV, BDRL, hepatitis, todo el perfil completo de hepatitis B estaba negativo. Ah, ok. Puede ser. Entonces, ya llegamos casi a todos los exámenes que nos dijiste que le ibas a pedir al paciente. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas para devolvernos en lo que tenemos hasta ahorita, positivo o negativo, para que cubremos los diferenciales que ya tenían esto. ¿Ya descartamos los peores escenarios de este paciente? Que tú nos habías dicho desde un principio. Ah, bueno, que sí, que se den una falla respiratoria. Sí. Ok, listo. De la presentación que nos dijiste, a pocas cosas que te orientaron, no que se ha hecho en 19.7, una vez te va a olvidar, pues, una poliografía. Si hay algo adicional allí, y es que no nos profundizaste en esa creatinina, ¿qué le harías a eso? ¿Cómo lo comportarías? Pues, tocaría mirar si de pronto hay una creatinina previa para mirar a ver si... Ah, bueno, en ese caso, pues, hacer una ecografía de abdomen para mirar cómo están los riñones y uno lo análisis. Ecografía renal normal. Suelte si reportaba en una próstata aumentada de tamaño. Y en la parte del urinalisis, tenía proteínas, tenía hematuria. Sin fibra y sin bacterias. Bueno, digamos que ese urinalisis nos... Bueno, y te adicionó una vez que la de la próstata le pidió un antinoposático normal. Por ese lado, pues, podríamos pensar que esa elevación de la creatinina se ve más como una lesión renal aguda. En ese momento, pues, cruzando con hematuria, pues, nos haría pensar en una enfermedad glomerular. Y, digamos, entre los diagnósticos que hemos considerado, pues, todas las cosas lo podrían... Ah, bueno, descartamos la hiperglamaglubinemia, entonces, por ese lado, no, aunque esa también la podría causar. Y las brusculitis, pues, normalmente, pues, afectan el riñón. Entonces, también podrían estar ocasionando el cuadro a nivel renal. Bueno, y también te adelanto que lo de la hipergama que mencionaste, lo de las hemoglobulinas, séricas, y también las que eran alivianas, y la hemoglobulinación, todo eso fue normal. Todo bueno, Álex. Entonces, ahora sí, Sergio, para darle más cierre al caso, ya descartamos los peores escenarios que nos dijiste. No te anclaste con los antecedentes, porque en realidad, mira, que ya desarrollando con los exámenes, era poco lo que nos estaban aportando, como tal. En este caso, quisiera que tus diagnósticos diferenciales los depuraras o dijeras, qué está favor y en contra de cada uno, y con cuál te quedas finalmente. De estos iniciales. De los que has depurado ahorita, para los que nos pediste todo ese poco exámenes ahí. Pues, los exámenes serán principalmente, pues, para descartar una gama patía monoclonal, digamos, con el electroforese. Si puedes escribir, para que me pongas más cómodos. Gracias. ¿Es el diagnóstico como síndromático? ¿Sería una neuropatía? ¿Una poli? ¿Una neuropatía? Ah, bueno, axona. Dentro de esas causas habíamos dicho pues las paraproteinibias. Las vasculitis primaria y las secundarias. Ya creo que es, ¿no? Las paraproteinibias las descartamos con la electroforesis. No tiene pico monoclonal. Y las vasculitis primaria, las secundarias, me queda la duda ahí porque digamos que tiene un, tiene unos sanas positivos. en un 80, creo que, un patrón moteado. Claro, no recuerdo bien el patrón a qué corresponde. Sí, ah, bueno, digamos que pensando de pronto en un lupus y que hubiera pues una vasculitis secundaria pues son lupus, eh, eh, por esa parte pensarlo, pero pues, eh, no. ¿Está bien entre las primarias o la patrón? Uh-huh, ah, bueno. Eh, y ya nos quedan pues las primarias, eh, en las que descartamos las tribulinemias. Una pregunta antes, si estamos empezando a vasculitis, no las posibles causas, la vasculitis, ¿te explicaría las neuropatías, mediastinales, la patrónica de nadie? La verdad no, creo que no. Bueno, de los que quieres allí, ¿con cuál te quedas hasta ahora, con los resultados que te hemos dado y por qué? Pues me quedaría con este, esperando pues los resultados que los han cumplido. Querías, de pronto, de los estudios de la función renal que pediste, pero una vez es que te mencionamos, pero otros tuvieron adicional de eso. Pues pensando que de pronto fuera una vasculitis, eh, pues se podría tomar una biopsia del riñón, que digamos, es como la, la, el lugar de elección para tomar las, las biopsias en este caso, ¿no? Me cabe la duda también por lo del antecedente del, del, de su EPOC que no estaba bien, eh, como bien estudiado, si es en realidad un EPOC o si es una, pues un compromiso secundario, pues, eh, a un proceso sistémico como, como estos, ¿no? Bueno, este es complemento en el análisis, pues, se dio proteínas, porque eran 24 horas, salió 950 miligramos. 950, pues. O sea, una proteína es en cuanto a su neumbrótico. Eso asociado, pues, a la hematuria, a la disfunción renal. En últimas, lo que mencionaba está bien, se llevó a la biopsia renal, ¿no cierto? Sí. Evidentemente ya, para ese entonces ya había salido el, la biopsia del ganglio cervical. Ajá. Y básicamente mencionaba que era un ganglio reactivo. Ajá. Comenzando con la inmunostroquímica y todo eso salió reactivo. Sí. Bueno, y también, como has pedido al principio, con neuronales, salió negativo también, todo eso es normal. Ok. Y en últimas llegaron, pues, los, los estudios de, de los ANCAS. Por IFI, le da unos PANCA positivos, uno en veinte. Ajá. Y por ELISA, le da unos ANCAS, NPO, en ciento doce. Ciento doce. Y los proteínas A3, de tres, de seis punto ocho. ¿Cuánto? Seis, negativo. Seis, negativo. Y esa era posición. Listo, cerca. Muy bien. Por eso me debemos de coordinar, ¿cuál es? Eh, digamos que sería difícil, pues, eh, dar como, pues, como una clasificación, no, pues, estaría dentro de las basculitis ANCA, que sería la granulomatosis con, eh, con poliangélitis, poliangélitis microscópica, o la granulomatosis con poliangélitis y eosinofilia, que de hecho el paciente tenía eosinofilia. Eh, digamos, eh, creo que la microscópica está más asociada al, al MIPO, ¿no? Eh, y la, y la eosinofílica, eh, es como 50-50, puede ser como, eh, cualquiera, podría ser como cualquiera de las dos, ¿no? Eh, recordando que, que en el TARC de pulmón tenía compromiso granulomatoso, pues, digamos que, eh, eso apoyaría mucho esa parte de diagnóstico de la granulomatosis eosinofilia, eh, con poliangélitis, ¿no? Eh, ya en ese caso, pues, eh, sería de pronto investigarle más al paciente si ha tenido otros síntomas respiratorios, eh, síntomas, eh, de sinositis, eh, como puede ir más a punto. Bueno, reumatología lo vio, y se me da una sinusitis crónica, en este caso, se le hizo una biopsia de la, de la glomerulometritis proliferativa extracapilar y necrosante pausa inmune. Semilunas epiteliales de cuatro de doce glomerulos viables, segmentos de necrosis fibrilógeno glomerulo, inflamación grave, tubulo, intersticial, y cambios crónicos tubulio-intersticiales leves, y un vaso, un vaso sanguíneo que estaba reportado con masculitis, pues, confirmar, el diagnóstico final será una masculitis primaria, muy bien, eso es lo que te lo ves que llegarás con las preguntas y los exámenes, pero sería la última pregunta que te quiero hacer, ¿cuál sería tu plan de seguimiento con este paciente? ¿Por qué se manejó esta reumatología final? ¿Hay algo del paciente que todavía no tenga respuesta dentro de lo que ya habíamos estudiado? No, pues yo creo que la mayoría como de síntomas pueden atribuirsele pues como a la vasculitis, tanto pues como el síndrome constitucional, la nefropatía. Listo. ¿Este paciente podría tener dos enfermedades al mismo tiempo? Podría ser. Podría ser, pero no sé qué otra. Bueno, yo no sé a la patoscleromegalia en la vasculitis, no nos la explica, ¿listo? Entonces, el plan de seguimiento a este señor, a ver ya que, pues, puntualizar el tiempo qué pasa con eso. La reunión de patoscleromegalia con vasculitis santa es mucho menos del 1% que es extremadamente rara. En ese paciente se descartaron de forma razonable todas las causas más frecuentes y finalmente llegamos a un diagnóstico confirmado con histopatología. ¿Listo? Siempre se fue al problema. Tú dijiste si hay un ganglio cervical que se está palpando, evaluémoslo. Vimos que era reactivo, pero en el tiempo eso no nos dice mucho y se fue al problema que lo planteaste, que era hacer la biopsia renal y se confirmó con tejido que había una vasculitis pausiva, es una glomerulonefritis pausiva en el contexto de este paciente. Ya lo que queda es con la terapia que le instalaron de inmunosupresión, recibió tres días de metilpernisolona, 500 miligramos se desparasitó y recibió 850 miligramos de ciclofosfamida y ya en el tiempo miraremos pues cuál es la evolución. Muy bien, Sergio. Felicitaciones. También, sí, de pronto, pues por los ganglios creo que de pronto eso se hubiera descartado pues por la biopsia, pero desde el principio sí llevamos el linfoma, sí estaría más relacionado con la hepatocelianomegalia. Es una sigla, significa polineuropatía, organomegalia, endocrineuropatía, la M es de picónum monoclonal y la S es de piel, de lesiones en piel. Pero no hay, entonces, tiene poliopatía, también poliopatía, aquí los testa, ¿ah? Sí. 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 Ah, sí. ¿Tiene inmediato con lo que está? Puede, puede. Sí. 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 Eso, gracias. si me escuchan si se escucha o no es como mucho si se escuchan bien ok vean en serio muchas gracias es un ejercicio muy interesante yo creo que el objetivo es saber tú cómo piensas y veo que la estructura está clara las preguntas de Adriana fueron muy bien dirigidas en el sentido de que uno intenta en el ejercicio de razonamiento clínico la idea no tanto es el diagnóstico sino cómo tú estás razonando yo cogí unos cuantos sesgos ahí por encimita había un sesgo de anclaje con la parte del músculo el músculo y eso podía generar mucho anclaje y uno lo que uno podría como evitar que eso generara otras hipótesis pero la parte de hacer las preguntas con otra internacionalidad y ponerte a ser como un poquito de mayéutica ahora era de pensar qué podría no ser o qué podría estar no observando te permitió ir un poquito más adelante me parece muy chévere lo que hiciste a la hora de entender que el proceso en sí mismo no es lo que yo pienso sino lo que me está mostrando y la información que me están brindando luego de todo esto yo le decía pues con Adriana y con Paul muchas gracias porque me parece que está muy chévere la identificación de sesgos hubo varios que ellos intentaron como guiar a que no quedaran como sostenidos ahí pero me parece muy interesante te pregunto Sergio a ti luego cuál ha sido tu reflexión después de todo este ejercicio respecto a tu enfoque y tu aproximación como residente de medicina interna en la resurrección del problema tienes las herramientas en este momento o te sobran herramientas o te están con unas herramientas que son suficientes y necesarias muchas gracias por darme la palabra no se escucharon bien espero si se escuchó o si yo tengo un eco aquí que no puedo con esta señal tan mala no no se escuchó ah buena madre empiezo otra vez no le decía Sergio que básicamente pues le decía que estuvo bien que yo notaba hacer unos sesgos de anclaje en ciertas cositas que tenía había unos sesgos de anclaje muy sostenidos pero que luego logró como superarlos con las preguntas que ustedes le hicieron y que logró pues como organizar un poco el desegamiento del devising que llaman algunos autores que le igual le pedí la reflexión respecto a que con las herramientas que tienen al momento se siente en capacidad de saber cuándo está cayendo en sesgos y cuándo está como logrando de pronto hacer el ejercicio completo de lo que estoy viendo es lo que creo o será que lo que estoy creyendo si es lo que es y no lo que estoy pensando en el sentido de que de pronto uno siempre ve algo y se aferra a eso y no quiere soltarlo dije otras cosas antes pero de pronto con la señal se perdió se casa como con un diagnóstico y digamos a veces requiere como también ayuda pues como para para enfocarse o reenfocarse o uno mismo pues hacer un pare y y y volver a mirar todo desde el principio pues como mirar las cosas con más calma gracias y lo otro cortico es cuando empieces como a sacar diagnósticos no empieces por los diagnósticos grandes empieza por los síndromes si te vas demasiado algo específico tu cerebro va inmediatamente a activar una ruta de heurística que es lo que yo creo que tengo porque esto es lo que hay entonces what you see what is there entonces siempre decir eso lo que veo lo que pienso o lo que hay entonces eso te puede estresgar mucho a pensar los estudios solamente lo que estás en ese momento considerando como gran diagnóstico entonces es otro punto también del desegamiento que tienes presente gracias por el espacio y muy interesante